Terapia urbana, saludos, ¿qué es lo que? Saludos, brother. ¿Cómo tú estás? Todo bien. ¿Cuál es la situación que tienes y en la que necesitas ayuda? Oye, brother, ¿qué sucede? Yo soy Uber. Ajá. ¿Cierto? Voy a resalarme el nombre por... No, no, tranquilo, tranquilo, adelante. Por motivo de seguridad... Pero conoce la sección, tú la escuchas diariamente. ¿Qué pasa? Ok. Tú eres una sola emisora, la Uber es una sola emisora. Gracias, mi hermano. Bendiciones para todos los choferes de Uber que están trabajando y escuchando la emisora. O sea, tú me dices que tú eres chofer de Uber. ¿Qué ha pasado? Sí, ¿qué sucede? Yo monto todos los días a una persona. Ok. ¿Verdad? No te voy a decir el lugar ni el nombre de la persona, también por respeto a aquello. Sí. Pero he montado en confianza que esto, que lo otro, que cuántos hijos, que esto. La persona me ha dicho que tiene dos hijos, un caballero. Ok. La persona me ha dicho que tiene dos hijos, yo le digo que tengo tres. ¿Qué es donde vive? Que yo vivo en mi vivienda, está bien. Ok. Me ha preguntado que si el carro es financiado. Y bueno, le he dicho yo que sí. Pues dime tú, ¿cómo yo saco siete y medio de un fundazo? O sea, están en rutina de cliente, tú que prestas el servicio, hablando, conversando. Y se ha convertido en rutina porque tú lo buscas, él solicita el servicio tuyo. Sí. Ok. O sea, que el caballero me ha preguntado dónde yo saqué el vehículo financiero. Ok. Yo le he dicho, el caballero fue, me depositó 150 mil pesos, brother. ¿Cómo así que él te depositó 150 mil? Un y medio, tranquilo. Bueno, como una ayuda para que tú se la pagues como tú puedas. No, brother. Si tú supieras qué es lo que él quiere, en realidad. No, pero háblame. El caballero quiere carne, viejo. ¿Me entiendes? Y no sé qué hago porque no sé cómo tampoco rebote esa beca que tengo. Ni nada de eso. No, no, pepe, 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 pepe. O sea, el tipo te está haciendo una propuesta indecente por los 150 mil. Todavía no me la ha hecho. Pero que ya yo le tiré el líquido, pregunté a un par de gente que trabaja junto con él y todo y ya me dijeron, hombre, ¿qué es lo que es? Que el tipo... El tipo de la otra banda. ¡Ay, mi madre! ¡150! No, pero cuando viene a ver el tipo, te veo trabajador y quiere... Digo yo, no sé. O él te ha insinuado cosas y tú te ha hecho el loco. Háblame, claro. Él me ha tirado un par de veces, pero yo, tigre al fin, me muevo por todos lados y le reboto y brinco para allí y brinco para acá, pero tampoco quiero perder esa vestilla. ¡150! ¿Están en tu cuenta ya? No, no, están en mi cuenta, no. Se lo llevó a la financiera. ¡Ay, mi madre! O sea, que tú estás metido en el lío, tú tienes que resolver obligado. ¿Entiendes? Tú puedes llamar al mito a la financiera y preguntar por eso. ¡Mi madre! ¿Qué tú has pensado hacer? El tipo te sigue pidiendo el servicio y entonces se siguen viendo normal. Y viéndonos, no. O sea, cuando tú vas a buscarlo para llevarlo al lugar donde él se mueve. Ok, así sí, pero no sé qué hago. Ok, pregunto. No hay, no, él pagó, no se ve nada raro. Él no te ha dicho, mira fulano, te pagué, ni nada de eso. Sí, me he invitado hasta para Sosuba y todo. Y yo le digo que no, que yo no me engaño al servicio. Yo no puedo porque tengo mi familia y... Ya tú sabes. Dios mío. ¡Qué caso! ¿Eso ha pasado en qué transcurso? Hace un mes, dos meses. Diciembre para acá está pasando eso. Diciembre para acá. Y cuando él pide el servicio, tú como tú no dices, pero acá yo te dije alto de buquete de tigres. ¿No te ha dado vaina tuya y montarlo en tu carro? Que es su carro ahora prácticamente. No, no diga eso. No, pero él lo pagó. Faltan tres y medio. Sí, pues te puso una parte, porque si él pone la otra, tú sabes. ¿Tú le has dicho eso a tu esposa? ¿Ya le dijiste la situación? Ella está en Estados Unidos, bro. Dime tú. Mi madre. Ciento cincuenta. La máxima. ¿Te doy el nombre de la financiera? No, no, no me doy el nombre, negro. Deje eso ahí. Deje eso ahí. Pregunto yo y seme sincero, brother. Y necesito que digas la verdad y solamente la verdad. Como un hombre con palabra gallera. Tú no me has dado el nombre tuyo, o sea que nadie sabe quién me está hablando. Tranquilo. Tú has pensado. No. Mex, ciento cuatro cinco y la terapia urbana. Pero yo no dije nada. Ya, yo dije tú has pensado, pero él dijo no. No, antes de yo acabar. ¿Qué caso? Ay, mi madre. Vamos a los consejos. Aquí está Menor y Donald Repollo malo. ¿Tú debes algo del carro, Menor? Sí, pero yo no quiero que me lo paguen a la tina. No, no, por si acaso. Y ahí hay algún oyente que se anima a pagar. Donald, ¿verdad? ¿Qué caso? Ay, mi madre. Ocho cero nueve cinco seis seis diez cuarenta y cinco. Atención los tígeres y las damas. ¿Cómo se le saca pie a un tíger que te mete en un libo así? Hello. Buenas tardes. Terapia. Hello. Hello, que rey. Ay, ay, ay. ¿Quién me habla? El chamaquito de este lado. Ay, el chamaquito. ¿Chamaquito, tú eres chofer? Sí. ¿Y tú? Ay, ay, ay. Atención los choferes. Chamaquito, si aparece un cliente que te sal de esa ruta por par de meses. Rey, lo primero es que mi carro es propio. Yo lo compré al capo. Yo tenía dos y los vendí para comprar el que tengo ahora. Ah, no, está bien. Es lo primero, para ayudarte ahí. Lo segundo, rey. Ese pana tiene 150 seguros, pero tú sabes qué está pasando con el rey. Dime, dime. A ver si tú entendiste lo mismo que yo, dale. Es lo que está esperando los otros tres y pico que le faltan para caer. No, 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 no. Espérate, tampoco así, chamaquito. Hello. ¿Qué tú harías en ese caso? Si te propone un pana eso que tú eres Uber y se monte. Porque también otra vaina. Tú tienes que montarlo y hacerle su coro. Porque un cliente. Rey Capo, rey de este lado. Dígame, rey Capo. Rey, yo estoy con el que llamo ahora con el chamaquito. Rey, que le ponga algo todo el debajo. No, no creo. ¿Qué no creer? Él llamó y vamos a darle la duda de que él quiere salir de eso. Él dice, yo no quiero darle su cuarto porque son 150, pero cómo lo mareo y cómo lo truqueo al tipo. Óyeme a mí, rey. Dame, yo te escucho, dale. ¿Y esos 150 están ahí? En el momento que él le diga que él no va, él se lo va a devolver para atrás. Bueno, él puede que... ¿Qué tú le recomiendas? Que si él se queda con el dinero, lo va a tener que resolver. Rey, le podemos decir que no, pero él va a entrar a que se lo terminen de pagar. Ah. Porque ustedes se van en una de una vez. Hello. Hello. Terapia, buenas. Papá Radio. Adelante. Te habla Gabriel, el chofer también. Ay, mi... Ah, pues a estos choferes les gusta el coro. Claro que sí, es que es el emisor que está todas las tardes. Gracias, Gabriel. Si a ti te propone un pana de caídos, siento para que salde y tú investigas y el tipo te da rareza, ¿qué tú haces? Mira, si yo soy un macho, macho seguro. Yo le digo, yo lo cojo, pero yo le cuelo el café claro. Yo no soy ahí ni voy para allá tampoco. Sí, pero tú sabes con qué intención él lo está dando. Tú no puedes hacerte el loco. No, yo... No, yo lo puedo... Ya lo puedo, claro, café. Si él quiere que se quede con su 200 y yo pago un mil igual paso. La terapia urbana en la radio que te escucha. Mix 104.5. ¿Qué caso? Buenas tardes. Buenas, mi amor. ¿Cómo estás, mi vida? Yo estoy bien, ¿y tú? Opinión, mi reina. ¿Tú qué le aconsejas hacer al pana? Porque ya el dinero... ¿Él fue y pagó, el tipo? Óyeme, yo te voy a decir una cosa a ti. Ajá. Óyeme. Ay, coño. Pero muchachi, ¿qué fue? Óyeme, yo cojo esos cuartos. Ajá. Y si es él que me va a dar mío, yo lo voy a dar a él. Yo se lo doy como que eso no es mío. Porque total, esto es con un chiste de agua y jabón. Chacha, por Dios. ¡Hello! Oye. Dale. Yo creo que tú... Estaba comprando un repaso porque yo estaba comprando un huevo ahí. Hello. Hello. Ah, él está escuchando por internet. Brother, escúchame por el teléfono y llama nuevamente. Buenas. ¿Qué es lo que? Terapia urbana. El danger desde el lado. Danger. Oigan, el problema no fue que el tipo le dio el dinero en efectivo. El tipo llevó el dinero a la financiera y pagó. O sea que para devolverse a eso, él tiene que darle el dinero efectivo al tipo y él no tiene 150. ¿Qué hace el danger? Sí, pero espérate que ahí hay una dudita. Ajá. Que todavía está. ¿Cuál es la duda tuya? Porque, oye, que lo que pasa es que yo tengo saquetas de pana que son de ese lado. ¿Tú? Y ellos dicen, claro, que ellos no dan su cuarto si no ven un interesito en otra persona. No, no. Danger. Espera. O sea que cuando viene a ver el pana malinterpretó algo. El pana de momento le ha dado alguna luz y por eso le dio, porque es 150. No, no, espérate. Recuerda que él es Uber y él no puede tratar tigre mal. O sea, es un cliente. Ok, está bien. Es Uber. Ajá. Para tú pedir un servicio de Uber, tú tienes que pedirle el teléfono si tú quieres simplemente el servicio de él. Ok. ¿Para qué él me llamó, de verdad? Dímela. ¿Para qué él me llamó? ¿Para que lo convenzamos y él coja su dinero o para que le digamos que no? Estás tranquilo, que tú sabes que él te está diciendo. Son 150. ¡Ey! La terapia urbana en la radio que te escucha. ¡Ay, Dios mío! Terapia urbana buena. Demasiado mío. Exclusivo, adelante. Esencia, este lado. Esencia, ¿cómo el pana sale de ese lío? No sé, él no va a salir porque él está maldito. Yo creo que... Ajá. Si él le había acusado, no lo dice. Pero él llamó. Sí, exactamente, porque si el pana va a coger su cuarto y él queda callado y nadie se... ¿Se da cuenta? Está en eso. Eh, saludó a Donald Repollo. Está por ahí. O sea, pero ok, ok. Saludó Donald Repollo de la esencia. Pero ¿qué tú le recomiendas hacer para él salir de ese problema? Ah, se fue. ¡Buenas! ¡Hello! ¡Aló! Bájale un poquito el volumen del radio. ¿Quién me habla? ¿Qué pasa, mire? Son 150. Ajá. Que se deje de bulto que ya él comió porque nadie va a dar los dos sin nada alante. Que deje de hablar. Vete de lado el guardaespaldas. ¿Guardaespaldas? Pero tú estás como hablando muy seguro. Papá, tengo amigos que lo han hecho. ¡Ay! Ya, ya, ahorita me da los nombres. Fulanita, guachupita. Hello. Hello, mi. 104.5 y cuidado. ¿Qué caso? Un caso. Un caso grande ahora. La pregunta del millón mía es... ¿El que da 150 andes en Uber? ¡Ay! Porque ahí es que está. ¿Lo vaqueó y se hizo el que no tiene vehículo? Bueno, pues un caso de ese tipo de personas. Ok, ok. Escúchame bien. ¿Cómo tú truquearas a ese tigre para no devolverle su dinero y que el tipo no te haga un lío? No, no, no. La idea es devolverle su dinero, Luis. Voy al... Exactamente. Porque si ustedes... Ahí quería llegar. Si ustedes notan, el pana dice... No, devolverlo. Son 150. Ok, la solución es que devuelve el dinero. Que devuelve ese dinero para atrás de una vez. Si no, se va a meter en eso. O si no, que aguante su voto. ¡Ya! ¡Hello! ¡Hello, Luis! ¿Cómo tú estás, mi amor? Bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Quién me habla? Patricia. Patricia, consejo para el pana. Bueno, ¿qué te digo? Él quiere su dinero. Él quiere su tipo también. No, pues él llamó para que lo aconsejemos. Él no está en eso. Como dijo el oyente, si él hubiera querido, nos llama. Sí, claro. Él no quiere que usted le dé su consejo y le diga que sí. No, porque ustedes no le van a decir que sí. ¿Verdad? Hello. Buenas. Dímelo. ¿Todo bien? Adelante con tu consejo al pana. Me está inventando, yo creo. Vaya más. Digo, puede ser también. Uno no sabe. Me está inventando. Porque nadie va a ir a una financiera a depositar sin consentimiento del que debe. Imagínate que lo hizo también. Vamos a hacer a que sí que lo hizo el pana. Alex, diga que sí lo hizo. ¿Cómo tú sales del lío? No, es que él no va a salir de ahí si no le dan más al tipo. El tipo está atrás de lo de él. O sea que el tipo la masticó. La masticó. Ay, mi madre. Dios. Chach. Lo uno al otro. Ema, vamos a buscarle. Oigan, vamos a buscarle el truco para que el tipo salga de esa vuelta. Aunque sea consiguiendo un préstamo. Pues él tiene que pagar ese dinero. Hello. Hello. Buenas. Hello. Buenas tardes. Terapia. Mi rey. ¿Qué es lo que? Yo era un oficial de servicio en una institución privada. ¿Tú, tú? Sí. Ok. ¿Qué pasa? Yo siempre he sido un tipo sabroso. ¿Tú sabes? ¿Cómo así? Por las mujeres, me imagino. Con todo el mundo. Y Chelsea. Ah, tú eres un tigre de curonga y relaja con todo el mundo. Sí, mi rey. A mí me fueron con esa misma propuesta. No, no. Espera, 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 espérate. ¿A ti te salieron? ¿Y cómo? En el 2010. Me iban a dar una Honda Feed en el 2008. Salda. Salda. Eso es para ti. Un jefe, me imagino. Un jefe tuyo. Ya, no hay que decir nada. ¿Y qué pasó? ¿Seguiste trabajando ahí? Mi rey, yo seguí a pie. Y después compré mi vehículo en el 2016. ¿Y el pana que está pasando este problema, qué hace para salirse de ahí? Mi rey, ya él no va a salir. Él está guillado, pero estamos claros que ya... Ya, ya, ya. Buenas tardes. Llamas. Hello. Ya, el teléfono está frizado, eh. Hello. Buenas, no oye, mi. Dime. Otro chofer de este lado. Ahí, ahí, ahí. Están los choferes hoy dándose vida. Dale. Dile a este que es el chocobago y jabón. Ya, negro, ya. Hello. Buenas. Cinco, seis, seis, diez, cuatro, cinco. Las últimas cinco llamadas vamos a hacer, vamos a buscarle solución. Y quiero aprovechar a Donald, que es un tigre y a menor, para plantearle una forma y buscarle una solución. El tipo tiene sus tres hijos, tiene su esposa. Aunque no vive en el país, ella podría ayudarle a buscar ese dinero. Porque la financiera no va a entregar 150. Y menos cuando él vaya, no, porque el tipo lo que quiere es que yo lo haga y como. Aunque tú notas eso, la gente te mira raro. Entonces, ¿qué podemos aconsejarle al pana a hacer? Ya a los finales, para las llamadas, para buscarle una solución real. Ya háganse de cuenta que el tipo lo que sea, pero él llamó al programa y hay que darle una solución. Donald, ven acá. Para que me diga, ven, 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 ven a menor cualquiera, vamos a darle. ¿Qué haría DJ Menor para solucionar ese problema de ese pana real? ¿Tú qué harías? Imagínate que tú tienes que resolver ese lío. Yo tengo que resolver ese lío. Lo mío es pensar, la mujer mía está allá afuera. Ella no tiene que estar allá, ni que sentado, ¿verdad? Ajá. Mi amor, mira, tengo un lío grandísimo. Mándame cien alante. Ok. Yo pongo los otros. Y al pana le digo, pana, si usted quiere bregamos, toma tanto alante. ¿Para soltar eso en vano? Pepe, bregamos. Bregamos es, yo devolverle los... ¡Ah! No, porque tú dijiste bregamos. O sea, bregamos de tú devolverle su dinero. Exactamente. Por eso fue que llamé a la mujer para... Ok, los cien. Y José a cincuenta aquí. Claro, prestado, hasta prestado. Pero cualquier pana tuyo te presta cincuenta mil pesos. Exactamente. Pano, usted lo que tiene que hacer, le digo algo. Diga a la mujer que le busque cien alante y busque cien prestado por ahí. La matrícula, empeñela. Y dile a esos cientos cincuentes de tigres. Menor. Dale, dale, repollo. DJ Menor, ¿por qué tenés los micrófonos? No, no, Menor es puro. Él coja sus cientos cincuenta. No, no, no. Dale, Donald. Consejo para el pana real. ¿Qué haría Donald Repollo? No, ¿qué haría ya o no? Yo lo aconsejo a él que coja sus cientos cincuenta y que trabaje a su tigre para que termine saliendo a su carro sin mucho tiempo. Ay, Dios mío. Cinco llamadas y cerramos con los consejos para la solución. Buenas tardes. Después de las ciento dos llamadas cayó, cayó. Ciento dos. Ay, gracias a Dios que no llegué hasta ciento cincuenta. Dale. Yo soy chofer también y yo debo como doscientos de mi carro. Y yo quiero ver ese que me ofrece que me ofrezca el tigre ciento cincuenta. Él está buscando algo, pero ven acá, no son dos pesos, ¿no? Ok, si te lo ofrecen, ¿cómo tú? Ya el tipo, imagínate que fue y te pagó los doscientos. Y tú noten eso, ¿qué tú haces para solucionarlo? Es que algo, algo él hizo ahí para que él fuera a depositarlo. Porque ven acá, ¿cómo es que yo, aunque por más dinero que tenga, voy a depositar ciento cincuenta a una financiera? Porque sí. O sea, tú me estás diciendo, Luis, ahí no hay arreglo. La macó. La jota, jodido. Que entregue su baño. Ya. Hola, buenas. Hola. ¡Cagro! ¡Dale! ¡Entró! Tiene que poner cuatro celulares disponibles. Muchacho, esto está full de llamada. ¡Dale, negro! ¡Wow! ¡Qué caso! ¡Qué caso! Hay estos choferes hoy, muchachos. Tengo dos soluciones. La Kikara de este lado. ¡Dale, Kikara! También chofer de Uber, Luis. ¡Ay, ay, ay! No, él no dio el número de servicio. Tranquilo, yo no te voy a decir, Kikara. ¡No! ¿Qué tú harías? ¿Qué pasa? Lo primero es que si era en verdad, porque él no quiere ver los cuartos, Luis, él quiere quedarse con el título y con los cuartos. O sea, él como cliente y quedando cuartos. Ok. La primera solución es devolver los cuartos si quiere quitarse de eso, porque no es eso lo que él quiere, él quiere los cuartos. Entonces, a nivel de tigraje, todo tigre en la calle tiene un amigo que aceptó por menos de ahí. Ya, 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 ya me entendimos, entendimos, Kikara. Hello. Buenas. Dale. Dale. Atención, pana, sube el radio. Ajá. Hey, dile que son 150, que busque 5 y que se hable con un médico, cualquier doctor amigo de él. Papi, hazte un análisis y dile a ese tipo que te salieron positivos y fájate a dar lágrimas desde que él se suba al carro. O sea, un truqueo. Es un truqueo, mi amor, para que salga de eso, porque él no quiere devolver esos cuartos. Ay, Dios mío, bueno.